¿Qué es el tratamiento de la diabetes? Bueno, con respecto al tratamiento de la diabetes, podemos decir que hay tres grandes pilares. El primero y el más importante es el tratamiento nutricional. Posteriormente es el de la actividad física y el tratamiento medicamentoso. Está basado generalmente en comprimidos o hipoglicemiantes orales o tratamiento con insulina. Si no se realiza un tratamiento nutricional y actividad física, solamente el tratamiento con medicamentos no suele ser suficiente. Y se requiere un ajuste de estos aspectos. Con respecto al tratamiento nutricional de los pacientes diabéticos, generalmente no difiere de las recomendaciones que uno brinda a la población general. Excepto con algún requerimiento. Generalmente lo que deben evitar estos pacientes son los hidratos de carbono simples o la azúcar refinada. Y el resto de los hidratos de carbono deben ser consumidos pero con moderación. La alimentación debe estar basada fundamentalmente en frutas y en verduras y son crudas mucho mejor. Y en fibras dietéticas. Que esto se encuentra, como dije anteriormente, en frutas y verduras, fundamentalmente en cáscaras. Y también en lo que son cereales y granos. Todo esto lo que favorece es que disminuya la absorción de los hidratos de carbono. Es decir, que pasa en menor cantidad o en forma más lenta a la sangre. Y también que junto con las fibras se arrastre, junto con la materia fecal, lo que son las grasas y también parte de los hidratos de carbono. De esta forma se disminuye la concentración en sangre de la glucosa. La concentración de hidratos de carbono debe ser aproximadamente un 55% del total de calorías que se recomiendan por día a este tipo de pacientes. Con respecto a las proteínas, deben ser entre un 10 a un 20%. Generalmente las proteínas no están restringidas, excepto que haya algún problema en los riñones, es decir, renal. Con respecto a las grasas, las recomendaciones son de un 30% el total de calorías ingeridas en el día. Hay que tener presente que los pacientes con diabetes se consideran que son un equivalente coronario, lo que se llama. Quiere decir que tienen mayor riesgo de padecer enfermedades del corazón que una persona de la población en general. Por lo tanto, deben restringirse en parte la ingesta de colesterol, es decir, las grasas de la alimentación. Y también debe tenerse presente que tienen que tener más, digamos, los controles de la presión arterial, deben ser mucho más rígidos. También de los valores sanguíneos de colesterol o triglicéridos. También estos pacientes deberían suprimir el hábito tabáquico si lo tuviesen. Y también restringir el consumo de sal, ya que, como dije anteriormente, tienen mayor riesgo de pasar enfermedades del corazón. Y también la mayoría de estos pacientes suelen tener la presión arterial elevada, es decir, son hipertensos. La importancia de un plan de alimentación saludable en los pacientes diabéticos es fundamentalmente prevenir las complicaciones. Se sabe que la diabetes es una enfermedad que es silente, que a veces está presente y no presenta síntomas. Pero sí, digamos, la glucosa es tóxica para el cuerpo. Con los años pueden aparecer algunas complicaciones que cuando están presentes suelen ser irreversibles o muy difíciles de controlar. Por eso hay que prevenir este tipo de complicaciones realizando un plan de alimentación saludable, actividad física y, por último, como dije antes, la medicación. Con respecto a la actividad física, las recomendaciones son de una actividad física en forma regular, es decir, la mayor cantidad de días a la semana, aproximadamente 30 minutos, de una actividad aeróbica. La actividad aeróbica puede ser una caminata, trote, natación, una gimnasia aeróbica. Y el resto de actividad física puede ser realizada, pero en forma complementaria, como ser musculación, yoga o pilates. Pero estas no son de tipo aeróbica. Con respecto a la selección de los alimentos, los alimentos deben ser lo más saludables posible, como dije antes, basados en frutas y verduras, en cereales y en granos. Con respecto a las proteínas que se encuentran fundamentalmente en las carnes, las carnes deben ser lo más magras posible, teniendo en cuenta que la carne roja es la que más grasa tiene en sus fibras musculares, sacando todo lo que sea la grasa visible. Con respecto al pollo, este debe ser consumido sin la piel y cocinado, inclusive sin la piel, y tratar de incorporar pescado por lo menos dos veces a la semana. El tipo de pescado es preferible en el pescado de agua profunda, son los más grasosos, como ser el atún, caballa, salmón, merluza, que contribuyen a disminuir el colesterol de la sangre y también los triglicéridos. Los pacientes diabéticos también deberían restringir el consumo de alcohol, ya que la mayoría de ellos presentan sobrepeso u obesidad, y justamente no sería recomendable la ingesta. Y también restringir el consumo de sal. Con respecto a cómo fraccionar la alimentación, las recomendaciones para la población general es realizarse o sí cuatro comidas diarias en forma obligatoria, desayuno, almuerzo, merienda y cena. Se puede incorporar alguna colación, que puede ser a media mañana y también puede ser a media tarde, que es de forma opcional. Para los pacientes diabéticos, fundamentalmente en tratamiento con insulina, se recomienda incorporar esta colación a media mañana, fundamentalmente los que reciben insulina una dosis por la mañana, y hacer una colación antes de acostarse los que reciben una dosis de insulina por la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!